Seguiremos con nuestra presentación. Ahora evaluaremos si existen factores pronósticos para predecir cómo será el tratamiento con las correas. Esta es parte de una de las presentaciones de lo que son las correas de Pable. Las correas tienen un índice de éxito de 58 a 97%, pero ¿qué hace que haya tanta gama de éxito o caderas que anden muy bien o caderas que no anden también? Dividí los factores de buen pronóstico y mal pronóstico en esta diapositiva según la distinta evidencia que revisé. Generalmente se habla que una educación y un buen seguimiento pueden ayudar a un muy buen pronóstico. Además, es importante el diagnóstico precoz para hacer un tratamiento lo más pronto posible. Es súper importante entender también que la severidad de la enfermedad puede influir en lo que sería el pronóstico del uso de correas. Pero independiente de todo lo que existe descrito en la literatura, la gran mayoría de la evidencia acuerda que esta es de un bajo nivel de evidencia, pues la gran mayoría de los estudios son retrospectivos, usan distintos esquemas, por tanto los hace difícilmente comparables, y además viene de evidencia ya de hace algunos años atrás. Es por eso que encontré este estudio, que es del 2016, un estudio internacional y multicéntrico en distintos países del mundo, como México, Estados Unidos, Canadá y Australia. Ellos dicen en su paper que es el primer estudio que ellos conocen en realmente ver cuáles son los factores pronósticos con el uso de correas en un estudio internacional multicéntrico prospectivo de cohorte. ¿Qué fue lo que encontraron? Detallé acá el distinto estudio prisma que ellos hicieron en su análisis y cuáles son los resultados de su estudio. Uno puede ver rápidamente que existe diferencias significativas según la edad en que se inicia el tratamiento. Y se ve que las siete semanas sería justo el punto de corte en donde cuando se trató con menos de siete semanas hubo drásticamente un mejor pronóstico que si es que no. Además, podemos resumir los otros datos en lo que sería la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, la reducción o la irreductibilidad. Eso también nos habla de la severidad en la que se encuentra y, por supuesto, como ya hablamos antes, del espectro de la enfermedad. ¿Qué haremos en una cadera que está luxada y que es irreductible? ¿Existe espacio para las correas? Además, este paper de la Asociación de Gran Bretaña habla que existe un 100% de fallas con las correas. Por tanto, ellos recomiendan no utilizar las correas en este grupo de patología. Además, esto coincide con lo que sale en este paper descrito en el año 2017 que es del Hospital de Special Surgery en donde ellos ven y rápidamente en su esquema colocan a los pacientes que se encuentran luxados y no reductibles fuera del esquema de correas y lo pasan a lo que sería la línea de tratamiento quirúrgico. Ahora, es importante que en la mayoría de los casos son pacientes que fueron vistos tardíamente, es decir, que ya son a lo mejor muy grandes para tratamiento de correas y la gran mayoría de ellos también están asociados a enfermedades neuromusculares. Pero, ¿por qué habría un mal pronóstico? ¿Cuál sería el problema de tratar a estos pacientes que tienen una cadera luxada? Suzuki describe lo que sería el error tipo 1. Esto ya viene acuñado anteriormente por Jones como la enfermedad del arnés. El error tipo 1 habla de lo que serían las adherencias que se producen una vez que uno mantiene una cadera que está luxada y que es irreductible fuera del acetábulo con correas. Esta cabeza se adhiere a la cápsula posterior y haría aumentar el riesgo de requerir una cirugía pues no habría posibilidad de hacer una reducción cerrada al momento de intentarlo. Y también describe lo que sería el error tipo 2 en las caderas que están luxadas pero que son reductibles en que al quedar laxas generaría una erosión del acetábulo posterior con lo que habría menor contención y con ello un margen de seguridad cada vez más estrecho como lo que se ve en la diapositiva que presentamos anteriormente en una de las presentaciones. Acá, cuando la cadera es reductible nuestra tasa de éxito cada vez va disminuyendo pues nuestro margen de seguridad es cada vez menor. Sin embargo, quise detallar este estudio que fue publicado en el año 2009 en donde muestran que en un protocolo inicial en que se ocupaba correas por 23 horas y media y se educaba a los pacientes hacía un seguimiento semanal con radiografía y si todo iba bien a los 3 meses se utilizaba las correas con este protocolo que ya les describí se pasaba un mes de transición de correas nocturnas. Sin embargo, si las caderas permanecían inestables por 3 semanas pasaban rápidamente a un protocolo de reducción cerrada o abierta con una tasa de éxito de 84%. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Agarraron a este grupo de pacientes en que se mantenían irreductibles por 3 semanas y que tenían alto riesgo de hacer estos errores tipo 1 y tipo 2 como los que describí anteriormente y introducieron lo que era el diagnóstico y el seguimiento con ecografía y a estos pacientes se les colocaba una órtesis como la que se muestra en la imagen que es más rígida. Entonces, estos pacientes en vez de ir a una reducción cerrada o abierta pasaban a este protocolo y con ello lograron aumentar su tasa de éxito de 84% a un 93% comentando de que no necesariamente los pacientes que tienen caderas luxadas tienen que ir a un tratamiento quirúrgico de inmediato si es que no logran reducirse en 3 semanas. Este equipo japonés de Ishiguro buscaron si existía algún parámetro radiológico para predecir el tratamiento con las correas. Ellos utilizan el punto M que sería el punto medio en la metáfisis y buscan la distancia a la que se encuentra de la línea H a la que llamarán la distancia A. En este gráfico se ve como el punto de corte es los 6 milímetros. Ellos siguieron 221 caderas a un año e hicieron un análisis multivariable y lograron evidenciar que existiría un mejor pronóstico si es que la línea H se encuentra a mayor o igual a 6 milímetros del punto M que les describí anteriormente. Además, en su estudio vieron que si los pacientes tenían una abducción clínica antes del uso de correas de menor a 60 grados existiría mayor riesgo de necrosis avascular. Entonces, ¿existen factores pronósticos para las correas de Pablick? La evidencia reúne estos criterios y destaca que uno muy importante sería el diagnóstico precoz para poder hacer un tratamiento lo más pronto posible además de un buen seguimiento y educar a los pacientes. Por último, la severidad sería uno de los factores más importantes para el pronóstico ya que como les describí existe el error 1 y error 2 con el uso de correas que pueden impedir luego las reducciones cerradas y hacer que haya más riesgo de reducciones quirúrgicas y además otro tipo de complicaciones. Ahora, es importante reconocer que esta evidencia acuerda que es de un bajo nivel de evidencia porque la mayoría de los estudios son retrospectivos y son difíciles de comparar entre ellos. Gracias. 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 Gracias.